Número uno. Así de claro lo tienes, ¿eh? No lo tengo nada claro, pero si no lo hago así, lo que peor se me da en la vida es escoger. Escoger, ¿eh? Así que... Y a pesar de que tienes templanza. Sí, pero es que templanza no es temple. Templanza es la cualidad humana para realizar todo en su justa medida. ¡Oponente! ¡Número uno! ¡Hola! ¡Hola! Es que me ha dejado con el culo torcido. ¡Oponente! ¡Oponente! ¿Qué dices? ¿Qué dices?